Los Lobos Mágicos 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 ganan disco de Asís. Cómo extraño mi convite, Mi convite es juventud a alegres, de la nueva generación, fundada del 2006. Miguel y Nicolás, los hermanos y mulud, homenajeando al santo patrono, gana disco de Asís. Seis de octubre en mi pacollón Tierra caliente en mi corazón Ay, como extraño mi pacollón Tierra caliente en mi corazón Ay, como extraño mi convite El convite con ventura alegre De la nueva generación Contada en el dos mil trece Miguel y Nicolás Los hermanos y mulos Homenajeando a Santo Patrono San Francisco de Aziz Ay, como extraño mi convite El convite juventud alegre De la nueva generación Contada en el dos mil trece Miguel y Nicolás Tierra caliente en el dos mil trece Tierra caliente en mi corazón Me dio todo para ti Me dio todo para ti De la super De la super Orquesta todo Ahora mi amigo Cero y Naive Para estar los títulos, compadre Al rato llegamos Los mágicos Con el alma en pedazos Reciba perderte Con el alma maldita Que mi vida cambió No me importa el que yo es 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 Que no sepa la gente Este amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Corazón Conmigo mi amigo Ay grata Si te vas que sea pa siempre Que no se sufre tu madre Víbelo Se sufre, se sufre Pero son bonitas las condenadas Eso es Bonitas pero tragonas Mochela A mi ser ánimo Esto es consentimiento No te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Ocultada del destino Traedor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Enredé tus falsedades Jodiditas tus mentiras Mi amor Yo siempre creí Perdedades Que me muera Que me muera De tristeza Que me mate El sentimiento Y el recuerdo Que me queda De ti Muy lejos Lo arrastro Y el viejo Si te vas Que sea pa siempre Ya no quiero Que regrese Porque tierra Que es muy mala Mi amor Ahí la hierba Va a crecer ¡Oy! ¡Oyelo! La distribuidora Creo que queda poco todavía Saludos a todos muchachones Salucitos también A ver ¡Qué bonito! Esta es mi orquesta señores ¡Díselo! A mi compadre Freddy ¡Te vale llorar! Saludos a mi gran amiguito Amor acá presente ¡Eso! ¡Ay! Como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso yo no quiero Mi amor Comenzar ¡Eso! ¡Ay! ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, 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 me enamoré de algo imposible Ay, ay, si supieras que me quieres Tan solo eso bastaría Para pedirle que me ames Pero como vida mía Si yo fuera a ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque te he dicho no mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto a morir Aquel cariño nuevo Que compre en hoy en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando un poquito a poco De pensar menos de ti Siempre estoy pensando en ella Esa no te hará Siempre estoy jugando y que vuelva Brillando al calmar Pero cada mañana es cierto Con una ilusión Encontrarla De cada mañana Y la de mi amor Estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un idiota La fe que perdí Pero nada Vaya a dar el cierto Con otra ilusión Encontrarla De cada mañana Y dale mi amor Y dale mi amor Y dale mi amor Y dale mi amor Adiós Adiós Ey 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 Los Ey 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 저 Dígame mi amor, dígame mi amor, dígame mi amor, yo sí, solito mi amor Dígame mi amor, dígame mi amor, dígame mi amor, yo sí, solito mi amor, yo sí, solito mío Estoy buscando estas cosas un poco de ti mi amor Y en la dulce sonrisa de un niño la hace que perdí Pero nada, mañana es cierto, nueva ilusión Dejé encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Por fin Barito mi amor, corazón, corazón Acabando Barito mi amor Barito mi amor Másimo solo La super Barito mi amor Vamos Barito mi amor Barito mi amor Barito mi amor Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé No sé No sé No sé Que es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor No sé 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 Eso, para que lo bailen, ya no se estaba pillando la quebradita ahí con mucho cariño para todos ustedes, para que lo bailen en casita, ¿viene? Saludos de para el cuate, de mi cuata, eso, vamos a ver, díselo papá ahí Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Atrás de producores, corre, da eso Díbelo Lupita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Eso Losita, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Amanda, baila con la banda Y para que lo bailen casita Yolanda, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yolanda, baila quebradita Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Eso, lo hemos presentado, esto es para todos los amigos Para los que desean bailar, lo pueden hacer con toda la confianza Ya que esta fiesta es para todos ustedes, así que el calor también para Letty Y la vendedora de granizadas para este calor, el calor también para Letty Vamos con más, tomo lo mágico Esto viene con mucho cariño Esto es el hecho Saludos especiales para todos los amigos de la Nación Americana, felicidades muchachos Para mi amigo Pablo Cochín de Los Ángeles Para llamarles súper divertidos a Blasar Seriño compadre Si eres sabroso, se los han solicitado Y vamos con Trasciendo, viene con mucho cariño Bienvenidos, bienvenidas a Los Ángeles de Los Ángeles Díselo Oye seguimos por acá con Blasciendo Así que la invitación muy especial para que estén tome a su pareja Y venga a gozar, a disfrutar de la música que les trae, por supuesto La super orquesta Tote para todos ustedes, por supuesto Bienvenidas a todas las personas que están llegando Que están acusando por acá, hija Y viene con otros gozos, que para la gente necesita ¡Pero! 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 ¡Pero que Evangelanza para la gente necesita! ¡Pero! Mi camino que sigue hasta aquí, y luego me intenta estar Con el fuego de el atardece, tarde la lleva Oye, oye En algún lugar de un gran país, volverá a lo construir Un lugar donde no quema el sol, y en la fe hay que morir Con el vino, sin pedirle, sin saber Hoy suma ya, concederle, sin pedirle, mucho tiempo Al desesperarse y no hay cabido que llegue hasta aquí Y luego me intenta estar y con el fuego de el atardece Y ante la hierba Hay camino que sigue hasta aquí, y luego me intenta salir Con el fuego de el atardece Y ante la hierba La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la la No, con mucho cariño, con conseguida para toda la gente ¡Qué bonito va a estar! Estamos los profesionales para amigos. Play de marroquinos. Como se ha dicho, compadre. Viviendo otra vez de producción de historia. Se ha dicho, compadre. Nosotros nos vamos con más música, miren. Y con mucho cariño. Será sabroso, díselo, compadre. Adiós. Eso, para que nos vaya brindadito ahí para todas las personas. Eso, para los amigos que ya están por ahí. Con cervecita en mano. Para nuestro gran amigo Nico y Mul, que están disfrutando ahí. De cervecita. Eso. Con cervecita. Hay una bracita de una vida variada. Dice que sale, que sale una rojita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, tirando fe Que sería de la tuve rojita Si llegara a caer en mis manos Me aseguro que me saliera para nadie Como que yo no me tengo pesado Mastigaría con la guacharanga Mastigaría con la guacharanga Mastigaría con la guacharanga Mastigaría con la guacharanga En otra cita de la victoria Dice que sale, que sale una broquita Que yo quisiera que me saliera a mí Que yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si no a cubrir Este día me da tu ventrujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no te ama nada Todo lo que yo le tengo pensado Te castigaría con la guacharaca 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 Es para mi amigo Domingo Tiro Ánimo, ánimo, salud Ándatele, si es por radio Música 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 Manuela tiene rayos, pero que grande gallo tiene manuela Lo mantiene encerrado porque tiene bulla final a la suena Con dolor de albaña, porque ella quiere ser lo viejo aseado Y que le venga a su casa y me la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mocado, con el gallo mocado Y al rato de la chucha se apuntó lo más contenta Me abrazaba, me brindaba, me brindaba, me brindaba Con el gallo mocado, con el gallo mojado Y te pido, por favor, que me lo vengas a dejar Mucho gusto por verla, si quieres que te lo hace Que yo te lo voy a acercar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero del tanto apariciar, no voy a aceptar Con el gallo mocado, con el gallo mocado Con el gallo mocado, con el gallo mocado Somos los mágicos otra vez Y que siga la fiesta, que sea la alegría La generación nueva, Migrantes 2022 Y acá de Segundo Centro Río Blanco Y acá de Segundo Parra y Sub Está ahí siempre muy contentos En especial a los que están radicados en los Estados Unidos Quienes han aportado su... Palmito de la guerra Atención Llegó La Super Oyece fotos usamosés OW NO Cuando vas a bailes que te dice tu mamá Cuando vas a bailes que te dice tu mamá No bailes el caballito que te voy a regañar Tú bailas de caballito, que te voy a regañar Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu papacito? Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu papacito? Vete, mamacita, a bailar de caballito Vete, mamacita, a bailar de caballito Te tomo en la apretada, te coge con la cintura Te tomo en la apretada, te coge con la cintura Tú mueves bien los hombros y las cadenas de esta brosura Mi mamá, ¿cómo te quieres? Y para que lo bailen en casita todas las personas que están viendo Y este es el super concierto de la super concierto Entonces viene La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros de la mina de la gana con sabrosura Los hombros de los pies y la cadera con sabrosura Germán no está balando porque Pancho es Casimiro Germán no está balando porque Pancho es Casimiro Me vino de brabellito con todas se dan un tiro Bailando de favorito con todas se dan un tiro Cuando vas pa' baile que te dice tu papacito Cuando vas pa' baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar del caballito Vente mamacita a bailar del caballito Y luego te dicen los hilos Ay chiquitita linda pechocha bebé Mamá como te quiere tu papé Ay chiquitita linda pechocha bebé Mamá como te quiere tu papé Ay chiquitita linda pechocha bebé Mamá como te quiere tu papé Ay chiquitita linda pechocha bebé mi mamá como te quiere tu zapate hay chiquitita de y dame tu chave mi mamá como te quiere tu zapate y poniéndole más la super me siento muy contento me siento muy feliz ya es fin de semana me quiero divertir me siento muy contento me siento muy feliz ya es fin de semana y me quiero divertir ajá a divertirse y viernes me desvelo y el sábado también y el domingo me rego aunque me quiera bien y el domingo me rego aunque me quiera bien feliz 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 Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quiero divertir Del viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, porque me queda bien Del viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, porque me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Con placidos, con placidos Y con música movible Bueno, por supuesto, ahí siempre saludo para El señor presidente Para Diego, también ahí Para Nico, para todos los muchachones A todos los muchachones, para los amigos del 7 de mayo Ahí estaremos con ellos En especial ahí para Amigo Domingo, Tiu Y siempre gracias Por la graciosa ahí, muy amable Y por supuesto, damos la cordial bienvenida A todas las personas que se acercan con nosotros A esa hora ya de la tarde Buen provecho Y continuamos con más de la música ¡Uy! Corazón Esto viene para todos los enamorados también Y para que puedan brindar ahí con esta cervecita Ahí salú A través de la mágica Salú ¡Uy! Salucita a quienes están y rotan ahí con la cervecita también por ahí ¡Eso! ¡Lidero, madre! ¡Uy! Si tú te vas Me dejará Un oro en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Si tú te vas Me dejará Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Un río crecerá Que saldarte mi alma No se puede aceptar No se puede aceptar Si tú te vas No se caerá Sufrirás las estrellas De soledad Y de nuevo para ti Chiquitita ¡Uy! ¡Eso es el que está toco, oíste! ¡Oye, bolíte! ¡Uy! 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 Si tú te vas Te llevará Todas mis ilusiones Y mi felicidad ¡Uy! 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 Si tú te vas Me dejará Un oro en la garganta Que me ahogará Si la quiero cáncer cáncerlo Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá Que saldrá de mi alma No te pueda aceptar Si tú te vas ¡Uy! 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 Me dices que ella Ha llegado el final Que hace radiola De que no puede negar en un momento atrás Y me voy a creer Que te voy a perder Pero yo si te amo ya no puedo quedar Que nada puedo hacer Entonces tú te haces feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es todo contigo Pero de verdad Te llevas mi vida Mi amor si te vas Y me voy a perder Pues me voy a perder Pero yo si te amo ya no puedo negar Que nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es todo contigo Tu amor es verdad Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es todo contigo Tu amor es verdad Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te llevas mi vida ¡A septiembre! Amor si AUMACIONO Yo la llorota Las señoras vienen con mucho cariño Amor si les hablas Amor si no viste ¡Vamos! Cariñito de mi vida, dímenos por qué me voy No te quiero ver llorar Y ya no sabré volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras ventas llevo aquí en mi corazón Y a cuando te escribiré Y para que sepas de mí Aunque yo me encuentro temente, me estarás, estoy aquí Cuando riegas estas mantas, regalas con mucho amor Y ya Sandy florece Y mientras pueda regresar Para que cortes el rojo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, no hagas mucho por mí Y no me vayas a llorar Si en el día que muera yo, solo quiero que me guarde el mundo y hace un corazón Cariñito de mi vida, dime de vos por qué me voy Y no te quiero ver llorar Y ya no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Y ya no te dejo de querer Y ya no te dejo de querer Los hermanos seres, bailan esta cumbia Cumbia sabrosita, para disfrutar Los hermanos seres, bailan esta cumbia Cumbia sabrosita, para disfrutar Los hermanos seres, bailan esta cumbia Desde Tamba, Florida Los hermanos seres, de las salinas magdalena Bailan esta cumbia Desde Tamba, Florida Los hermanos seres, bailan esta cumbia Y disfrutando con la orquesta De Melo Pérez y Fermín Pérez Los dos hermanos, grandes amigos Están bailando esta cumbia Y disfrutando con la orquesta Desde Tamba, Florida Los hermanos seres, de las salinas magdalena Los hermanos seres, bailan esta cumbia Cumbia sabrosita, cumbia sabrosita Van a disfrutar Los hermanos seres, bailan esta cumbia Cumbia sabrosita, para disfrutar Los hermanos seres, de las salinas magdalena Bailan esta cumbia, desde Tamba, Florida Los hermanos seres, de las salinas magdalena Bailan esta cumbia, desde Tamba, Florida Y se va, cumbia De Melo Pérez y Fermín Pérez Los dos hermanos, grandes amigos Están bailando esta cumbia Y disfrutando con la orquesta De Melo Pérez y Fermín Pérez Los dos hermanos, grandes amigos Están bailando esta cumbia Y disfrutando con la orquesta A mi tierra Desde Cesar Terango, la gente de Lujuycán Va de William Lupa, saludo a Martíes Rano Ajá Vamos a estar teniendo con algo de revistiar Para la camarada con Anemigo Para Melo dice que esto va a gozar Esta voz para los cuates de mi cuata Esto, desde donde no se está viendo Creo que desde Sorolán, creo La Súper La Súper Oye, está el rato Hay amigos de Almacenes Lucas Eso, compadre William Lo dice Ana Esa es la mágica Ay, Mónica, Mónica, me dedo Ay, 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 Mónica, Mónica, me dedo Ay, 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 Mónica, Mónica, me dedo La noche de ayer, con otro yo la vi Y le dije, vamos a practicar No me contesto, solo dijo que no Y me dice, fue, y así me dedico a mi cara Ay, 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 ay Soy toda la gente, herida Esa capura para estar Saludos a la lucha también, a los que se hizo Vámonos Víjale, compadre Ay, ay, saludo Otra vez, la ley Esa ley A la vez, amigos, de Provisores Torres Para el show Ay, Mónica, Mónica, me dedo Ay, 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 Mónica, Mónica, me dedo Ay, 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 Mónica, Mónica, me dedo A la vez, la ley De esa noche ayer, con otro yo la vi Y le dije, me ha maldito masticando Yo no contesto, él dijo que no Y hoy ese fue Y así me dejó a mi cara Ay, que lindo, eh, ey, 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 ey Ey, toma mi sopa de frijoles ya ¡Hey! Toma mi sopa de frijoles ya Es que es ajena, es que es un hombre de frijoles Que ponga mi perrona, es que es un grito brotón Toma mi sopa de frijoles, que es un grito brotón Caliente con tortillas, pero si le gusta, oye, me gusta ¡Hey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Hey! Toma mi sopa de frijoles ya Le gusta mi novia, le gusta la cejera, le gusta la carita La sopa de frijoles, lo gusta tu sovite, la amiga que le gusta Los muchachones, te gusta, me encanta, me encanta, me encanta, oye ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito, bonito hermano! ¡Hey! 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 Toma mi sopa de frijoles ya ¡Hey! Toma mi sopa de frijoles ya ¡Hey! El que ando, el que vemos como un rincón El que luchan, y el que error Así que en esta bro con esta sopa de frijoles Que yo quiero comer ¡Ay! Tengo como un día ¡Se gusta! ¡Hey! ¡Para que la banda nos tomamos muchos llores, ¿eh? ¡Esto! ¡Toma cervecita, no importa! ¡Bueno! Ey, toma mi sopa de frijoles ya Ey, toma mi sopa de frijoles ya Me gusta 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 mi sopa de frijoles ya Me encanta chicharrones, me gusta Si, no Ey, no solo Atrever a la Pachica Ey, y con mi chatoca ahí detrás de cámaras Mucho cariño para todos los fanáticos de Mereguito sabroso, Mereguito sabroso por supuesto Atreves de...